Música En algún lugar de un gran país Olvidar o construir Un lugar tan bueno que no hay sol Ya nace, no haya que morir Y en la sombra de la luz Si sabe de su magia Concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nada Música Al camino que llegue hasta aquí Y luego pretende pasaré Con un fuego que me levantaré Música 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 Música